Más viste lo que sea Vamos a hablar de ella, una diosa, una diva Que tiene una carrera impresionante A ver los looks Divina, divina Lali Espósito Realmente un referente de moda para todas las adolescentes Salvo por este look A ver, a mi me gusta este look Pero para arriba del escenario tenemos que el pantalón del señor Eso es para el escenario, no es para la vida Y el problema de Lali es que sale a la vida con esa ropa Pero tiene con qué, es hermosa Es como un escenario la vida Puede ser, rockera al extremo Pero que tiene una campera de cuero Campera de cuero, un crop top O sea, rollo irregular, toda vestida de negro La boca roja, ese peinado A mi me encanta ella Me encanta, me parece preciosa Me parece una artista increíble Pero no me gusta cuando va a las fiestas Lookeada como si fuera para el escenario A mi este look, para la vida no Para el escenario sí Chicos, hay una cosa que es real Es una distinta Es una de las pocas que se lo puede poner y le queda fantástico Sí, pero aparte de eso digo Es una distinta en la vida O sea, hoy que estoy con la música Yo la miro a ella, no, pero la miro a ella y digo Esta piba consiguió lo que no consiguió casi ningún argentino Eso es verdad Y sin una productora atrás Y va por más Es terrible lo que dice Cachillo A ver el look rosa Vestidito rosa A ver, miremos Vamos a hacer el próximo A mi acá me encanta, por ejemplo ¿Ves? A mi me parece que acá está perfecta Esto lo puedo usar tanto en el escenario como en la vida A mi acá me gusta mucho ¿Tenés tus paletitas para calificar? Pero bueno, este está aceptado Indra Contenta A mi este sí, Indra Contenta Ahí vamos a poner la paleta en vivo Ahí está en vivo ahí Indra Contenta Ahí está Muchas gracias Y una rosita está bien Y a ver con Susana cuando estuvo con Susana El último look es este El del domingo Este es bien de escenario Esto es solo escenario A mi no me gustó nada Pero nada Nada, nada, nada Esas dos manos que tiene ella en la Lola Me parece como No sé No me gusta absolutamente nada ¿Con mi destita angustia? Ella eligió un look muy parecido a Jennifer López Ah, hay algunos Algunos Cachuitos Yo creo que ella Ella no tiene ninguna necesidad de imitar ni emular a ningún artista internacional Ella tiene que tener su propio estilo Porque tiene todo para hacerlo Entonces Que sea personal Pero ven esas dos llamaradas rojas ahí a la altura de las Lolas La verdad que no me gusta Si estaban un poco más cerraditas, sí No, no, no me gusta que parezcan como dos humanos que le están agarrando las Lolas La verdad es eso Chicos, me avisan por la cucaracha que está en la mesa dulce ¡Vamos ya! ¡Rápido! ¡Rápido!